hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que yo creo que esta mañana ha sido bueno primero que el programa dana rosa ha tenido una exclusiva enorme lleva estado súper interesante el club social del programa dana rosa porque ha estado rocío flores pero además de todo eso ha entrado olga moreno y ha hablado y además de todo eso ha añadido un añadido más importante es que ha estado marta riesgo y las dos se han visto a las dos han estado en el mismo plató y marta riesgo pues estaba a un lado no hablando con este joaquín pratt ha mantenido el tipo y ella le decía a ella decía pues para sí misma no he hecho nada que esté mal respeto el dolor de todas las partes pero no es mi tema sea como esta mujer que se mete con un hombre que yo insisto yo creo que ellos cuando antonio david aún seguía con olga ella se apareció en la vida a antonio david porque hace tiempo a ella supuestamente le gustaba antonio david pero cómo va a decir que no es su tema claro que es el tema claro y además todo el mundo está hablando de marta riesgo de marta riesgo que se ha liado o que tiene una relación con antonio david la persona que de la que más se habla en españa la persona a la que más se ha linchado a nivel mediático no entonces ella ha dado la cara en su programa yo creo que pedido por su propia jefa ana rosa porque ellos de algún de algún otro modo pues también reciben presiones y yo creo que le habrán dicho marta yo creo que lo mejor es que hables no que hables de tu vida privada pero que hables que des la cara no porque ahora todos nos estamos agarrando de su vida privada de su vida privada yo entiendo que es su vida privada pero la vida privada este en la situación y en el rol que tienen ellos en la televisión pues juega un papel fundamental porque en una portada de una revista ha salido la relación que tiene ella y antonio david y antonio david estaba supuestamente separado de olga pero con miras quizás a a reencontrarse y resulta que a última hora no ha sido así total que marta riesgo ha estado en su programa en el programa de anna rosa para hablar sobre la relación que mantiene con antonio david flores pero también ha comentado cómo está actualmente los con rocío flores porque hay un morbo enorme acerca de si rocío flores aún es amiga de ella si son amigas y se ven que que rocío flores ha traicionado a olga que sí bueno en fin sabes todo como lo enreda sálvame pues hay un morbo enorme en ese sentido y entonces ellos quieren saber cómo está actualmente esa relación de rocío flores con ella y además que rocío flores pues es compañera de marta riesgo entonces marta riesgo decía que ella y rocío flores son amigas que no son amigas así íntimas pero que son amigas que no son tan íntimas pues ha dicho marta riesgo y ha hablado con joaquín prath sobre cómo es su relación actual y le decía a mí ella me ha conmovido desde el minuto uno estoy hablando de rocío flores que llegó aquí también le mandó un mensaje directamente a ella desde aquí con todo mi cariño brindarte la mano es que yo le escuchaba a ella yo decía a mí todo esto me parece muy cínico no lo que pasa que cuenta con que con que rocío flores es sumamente educada y mantiene el tipo y le seguía diciendo marta riesgo lo que necesite estoy aquí no considero que haya hecho nada que esté mal yo estoy conmovida con lo que ha pasado ahora y lo respeto es decir esto fue después de la llamada de olga respeto el dolor de todas las partes pero no es mi tema es decir esto es muy irónico no esto lo dice ella después que llama a olga dice respeto el dolor de todas las partes pero no es mi tema vale está bien entonces además marta espera que todas las informaciones que están saliendo no le afecten a nivel profesional y joaquín prate le ha dado su apoyo al respecto a apoyo profesional y le decía este respeto profesional puesto lo has ganado y uno lo tiene que seguir ganando o ganándoselo todos los días sabemos que así es nuestro trabajo entonces rocío flores contestó a marta tras escuchar sus palabras en el plató y aseguró que la respeta como profesional y agradece el apoyo que le dio desde que empezó a trabajar en televisión pero sobre la relación con su padre prefirió no opinar respeto a mi padre y que busque su felicidad mi opinión personal de cómo hayan sucedido las cosas me la guardo ya con eso lo dice todo rocío flores no quiero meterme en las vidas de él ni de ella prefiero no cruzar esa línea rocío flores no quería saber nada de lo que ocurría entre antonio david y marta riesgo desde que los rumores salieron en sálvame asegura que en ningún momento preguntó sobre ello a su padre y es más incluso no quiso hablar con el papá cuando él lo intentó siendo honesta tengo que decir que mi padre ha intentado hablar conmigo y yo decidí no querer hablar del tema me desmarco totalmente de esto no tengo nada que ver y que cada uno haga con su vida lo que quiera evidentemente rocío flores está disgustada está disgustada pero no lo va a decir ahí en el plató pero ya con esto y que el padre haya intentado hablar de eso y que ya no haya querido pues ya con eso lo dice todo lo que pasa que rocío pues es está siendo educada está siendo políticamente correcta ella dice que va a seguir apoyando a olga y a su padre evidentemente a su papá no le va a echar caca o sea entiendes entonces pues marta riesgo ha estado ahí manteniendo el tipo ha estado como que no me sigan haciendo este más preguntas incómodas y por otro lado este la revista lectura sacaba un artículo hoy en el que ponía los momentos en los que seguramente marta ya estaba con antonio david y entonces nadie lo sabía y seguía dando noticias de ellos no el preludio de una ausencia sonada a principios de octubre rocío flores disculpaba la ausencia de su padre en el cumpleaños de olga estaba reunido con su abogado decía siempre rocío flores entonces salía marta con una noticia que era la de david flores de demandar a sus padres por el tema de la manutención o sea que le reclamaba la pensión alimenticia y esta noticia la daba de última hora como una primicia marta riesgo un preludio de la gran noticia con la que acababa el mes la separación de antonio david y olga entonces socialite daba el nombre de marta riesgo como la reportera relacionada con antonio david flores en aquella ocasión la periodista informaba de que su actual pareja estaba reunido con su abogado e incidía en su debut como youtuber sin embargo la frase más elocuente de toda esta situación la pronunciaba jorge javier también en aquellos días ana rosa confirmó la noticia de la separación de antonio david y olga moreno porque se lo confirmó marta decía jorge javier entonces marta riesgo prácticamente se ha especializado en informar sobre las demandas de antonio david tanto ante las que tiene que responder como las que ha interpuesto una de ellas fue también la del hacker verdad acuérdense de esa noticia del hacker que presuntamente habría cometido acoso cibernético y suplantación de identidad yo sí que recuerdo que yo decía o sea azul o sol justo sale aquello de que todo el mundo insinuó a que era marta riesgo la que ocupaba el corazón de antonio david y resulta que ella siempre daba todas esas noticias exclusivas no que más nadie sabía entonces el jueves 13 de enero vuelve a sentarse en el plató de ellas son las 8 para volver a pronunciarse sobre su relación con antonio david la reportera debutaba en el programa de sosoles ónega cuando tras la separación de antonio david y olga moreno ya se la relacionaba con antonio david en una de sus más recientes intervenciones de nuevo traía informaciones sobre antonio david y se las tenía que ver a la cara con rosa benito marta riesgo comentaba que la justicia había habría embargado las cuentas de rocio carrasco por no pagar la pensión a su hijo y rosa benito la acusaba de sólo responsabilizar a su sobrina es decir a la heredera universal señalando su tibieza con antonio david a dar la información acuérdate que ese día pues rosa benito se puso allí a discutir un poco y alzarle la boca a marta riesgo porque marta riesgo pues está dando una noticia de antonio david y entonces está diciendo una verdad no como una catedral es decir que que rocio carrasco no ha pasado la manutención de su hijo y entonces claro rosa benito se pica y le duele el tema como la que más y entonces allí este hubo un cruce de palabras fuerte pero todas estas noticias ya sabemos porque las tenía de primera mano marta riesgo y era simple llanamente porque ya estaba con antonio david lo increíble es el talante de esta chica de mantenerse ahí y de que uno como público pues no notase que ya estaba con antonio david flores porque realmente es una buena profesional se expresa muy bien hoy cuando hablaba con rocio flores y cuando habla hablaba con joaquín pratt pues de verdad que ella lo hace muy bien ella marea a cualquiera con ese verbo que tiene la verdad sea dicha bueno mi gente bella esto es lo que te quería comentar por este vídeo marta riesgo ha hablado hoy en el programa de anna rosa ha confirmado que ama antonio david lo ha lo ama que si le quiere no quiso dar fechas joaquín pratt insistió en que le era fecha cuando se dieron el primer beso cual desde nada ella dijo que no quiere traspasar esa fina línea de ser periodista a ser personaje de televisión que ella se niega rotundamente a eso pero yo creo que has entrado por la puerta grande y justamente con antonio david que es la persona de la que más se habla en todos los programas de este país en un personaje tan súper súper destacado de la crónica rosa te vienes a liar con él y en y como decía el conde lecchio pues ahora eres la consorte de o sea la consorte de este personaje que tantas polémicas y de la cual se habla y se raja tantísimo así que bueno mi gente bella esto es lo que te quería comentar por este vídeo esa intervención de marta riesgo hoy en el programa de anna rosa como te digo siempre si te ha gustado el vídeo te invito a que le des un like si no estás suscrito pues suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao